Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas, como la loca, loca, loca Y una vez más, el infamoso Peter Gómez Y una vez más, el infamoso es el barrio, a su achanta guerrero Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas, como la loca, loca, loca Y una vez más, el infamoso te ha dejado, que no existe un solo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado, no llores más mi niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar y piensa que algo de un niño te dará Toda una fantasía es mucho más, porque tú no estás loca, loca Deja de llorar y sécate esas lágrimas de cristal Que todo el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esta fantasía, fantasía Goza lo bonito, el infamoso chiquis Y todos los infamosos del barrio Hasta Charta, guerrero Motivate, motivate, motivate La Chaparrita Elnita, en Chepetepe, guerrero Fomentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y que hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la lona, lona ¿Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra? ¿Tú crees que eres la lluvia que chiste y agobia? ¿Tú crees que te valen más que esta historia? Y no te veas sola, sola En tu corazón no hay calor ni frío Es como un dolor o un escalofrío Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Ya se va, y de nuevo la famosa prendita Ponce El Xochis del sabor y los chicanos del sabor Y las exclusivas siguen con las que representa Jalfa Y Tocotepec, la incomparable Elizabeth